Vamos a estar recorriendo centro por centro, en los 123 centros que se encuentran en el Estado, vamos a estar recorriendo centro por centro, cualquier denuncia que tengan la hacen llegar a mí y la hacen llegar a mi número personal que es 0414-946-3236, que vamos a tener un call center de denuncia. ¿Cuál es el llamado a la juventud en el marco de lo que será la jornada de día de mañana? El llamado a la juventud es que dejen la apatía de un lado, que vayan a votar a las comisiones electorales, que vayan temprano a votar, que vamos a estar ahí apoyándolos. Si necesitan apoyo, vamos a estar ahí con ellas.